Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre PISA 2012, el documento de los estándares. Nuestra tutora es Paola Castro. Somos el grupo 2, conformado por Angélica Buitrago, Juliana Mantilla y Jonathan Martínez, que los estará acompañando en la presentación. Esta presentación la dividimos en cuatro momentos. El primero hablaremos sobre PISA 2012 a partir de un mapa conceptual. En el segundo momento realizaremos un comparativo entre PISA y el documento de los estándares. En el tercer momento hablaremos de una propuesta respecto al documento de los estándares. Y en un cuarto momento analizaremos una tarea desde la perspectiva de PISA. Bueno, en el primer momento hablaremos de PISA 2012, que es un programa internacional de evaluación a estudiantes de 15 años en diferentes países del mundo, que mide el grado de eficacia al emplear las matemáticas en diferentes contextos. Esto tiene como eje principal la alfabetización matemática, entendida como la capacidad de los estudiantes al aplicar las matemáticas en el mundo real. A partir de la resolución de problemas, disculpen, que se cimentan en procesos matemáticos que son formular, emplear e interpretar. Estos procesos se asocian al cómo el estudiante a borde resuelve las situaciones, activando las capacidades matemáticas fundamentales, que son siete, que es la comunicación, matematización, representación, razonamiento de argumentación, diseño de estrategias, utilización de operaciones y un lenguaje simbólico formal y técnico, y las herramientas matemáticas. Además, las situaciones, problemas, están organizadas por categorías de contenidos, que son cuatro, que es la cantidad, cambio, relaciones, espacio y forma, incertidumbre y datos, que están concebidas como el conocimiento que el estudiante debe saber. Estos contenidos también están inmersos en unos contextos que están concebidos como el ámbito en el que el estudiante se le va a presentar la situación y que le da paso al conocimiento, que también son cuatro, que es el personal, profesional, social y científico. Bueno, respecto a la comparación de PISA y los estándares, la basamos especialmente en unas diferencias, similitudes y relaciones que encontramos. Para iniciar, pues, en cuanto a las diferencias, encontramos una diferencia en cuanto al objetivo, ya que PISA se plantea como una evaluación de conocimientos para estudiantes de 15 años, y en los estándares es un referente común para orientar a los actores escolares de primero a once. En cuanto al lenguaje, consideramos que el lenguaje de PISA es de fácil lectura y el de los estándares es un lenguaje un poco más técnico que requiere que sea una persona especialista del área. En cuanto a los fines, se establecen desde PISA como una contribución a la educación matemática, mientras que en los estándares consideramos que desde la educación matemática se contribuye a los fines de la educación. Respecto a los contextos, a pesar de usar la misma palabra, se conciben de manera diferente. PISA los concibe como las áreas de la vida en las que se dan las situaciones de aprendizaje, y los estándares el lugar donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza, tipo el aula. En cuanto a la resolución de problemas, PISA lo concibe como su eje articulador, y en los estándares es referido precisamente como un proceso, como el quehacer matemático. Ahora, respecto a las similitudes, pues encontramos que los dos documentos hablan de los contenidos y los organizan, uno en categorías, otro por pensamiento. En cuanto a las categorías y pensamientos, encontramos una primera relación, que es la siguiente, la categoría de cantidad con pensamiento numérico, métrico, cambio de relaciones con variacional, exactitud y datos con aleatorio, espacio con el pensamiento espacial. En cuanto a las expectativas de aprendizaje, PISA los plantea a partir de los procesos matemáticos que subyacen también las capacidades matemáticas fundamentales en los estándares, a partir de los procesos generales y los estándares como tal, el listado. En cuanto a los niveles de complejidad, PISA lo plantea desde seis niveles que están asociados a la evaluación de las preguntas, y los estándares desde la coherencia vertical, entendía como un nivel de complejidad creciente. Otra relación que encontramos fue entre las capacidades y los procesos generales. PISA tiene una relación con los estándares desde la comunicación con el proceso de comunicar, matematización con modelar, razonamiento de argumentación con razonamiento, diseño de estrategias con formular y resolver problemas, la utilización de operaciones en lenguaje simbólico, formal y técnico, con formular y comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos, la categoría de representación y utilización de herramientas matemáticas. No encontramos como tal una relación. Ahora, desde la teoría curricular, consideramos que la dimensión cognitiva en PISA se maneja desde la alfabetización matemática y desde los estándares, desde los procesos generales y el listado de los estándares. La conceptual desde la categorización que tienen de contenidos y los estándares de los pensamientos como tal. En la dimensión social, pues la concepción como tal de PISA es un documento evaluativo, mientras que en los estándares es desde la noción de evaluación formativa. Consideramos que la dimensión formativa, en cuanto a los dos documentos, pues son orientaciones realmente, entonces se manejan como orientaciones. Ahora, respecto a las propuestas, basamos nuestras propuestas después de todo este estudio que hemos llevado a cabo de los documentos curriculares y las propuestas que tenemos son las siguientes. Primero, consideramos que debe hacerse un nuevo documento curricular en el cual se maneja un lenguaje coloquial para que se llegue a todos los actores escolares con una postura clara respecto a los fines de la educación, con la definición formal, tipo como la alfabetización matemática en PISA desde la expresión ser matemáticamente competente, que exista una relación entre todos los elementos, pensamiento, proceso y coherencias, que esté por conjunto de grados, pero que se incluya al nivel preescolar, aunque sabemos que se trabaja con dimensiones, pues igual consideramos que es importante para que haya una coherencia vertical completa. Ahora, respecto a la estructura del listado de los grados, tenemos la siguiente propuesta, que se maneje de la siguiente manera. Si se siga manejando por cinco columnas de pensamiento, pero que se le agreguen los contenidos generales que ese pensamiento está abordando, para que tengan relación con los estándares que más abajo se listen y que esos estándares estén escritos en el mismo nivel de precisión, es decir, generales o muy exactos para que no haya ningún tipo de problema. Luego se presenta un ejemplo tipo de BA que le sirva como al docente para que entienda cómo es esa relación de todos los elementos que se están listando en este documento. Además, se habla de unas herramientas matemáticas, como lo hace PISA, en cuanto a la tecnología, que le sirvan al docente para poder llegar a esos conocimientos. Además, también proponemos que se incluya una sección que aborde el cómo evaluar, definiendo niveles de alcance de competencias, brindando información y orientaciones a las instituciones, pero igual sin dejar de lado la autonomía curricular. Ahora, pues, para finalizar, también hablamos de divulgar estos documentos a modo de videos explicativos, ya existen, pero pues como será un nuevo documento, pues deberían actualizarse para poder llegar a todos los actores escolares del país. Ahora, respecto al análisis de la tarea, la tarea que escogimos es para el grado décimo del Colegio Español-Gimnasio Cartagena de Indias. Aclaramos que las indicaciones generales donde pertenece esta actividad se solicita al estudiante justificar cada ejercicio con todos los procedimientos. La tarea está compuesta por un enunciado que se introduce la situación problema y, pues, como tal, le da claridad al estudiante sobre la simbología y los números que aparecen y luego se presentan las opciones de respuesta. En cuanto a las capacidades matemáticas, consideramos que la comunicación es moderada porque el estudiante debe, como tal, analizar cada uno de los elementos del modelo. La matematización consideramos que es moderada, ya que debe modificar el modelo con las nuevas condiciones que se le piden. El razonamiento y argumentación consideramos que es moderado porque también requiere que el estudiante, pues, haga un análisis antes de iniciar, como tal, el trabajo con el modelo. Respecto al diseño de estrategia, consideramos también que es moderado, pues, es necesario transformar la información inicial con las despejando el ángulo. Y la utilización de operaciones, consideramos que es alta debido a que requiere una reorganización algebraica de todo el modelo. Ahora, respecto al proceso que consideramos que está relacionada, es el proceso de formular, dado que el estudiante debe realizar una representación diferente del modelo. La idea clave de la tarea es la velocidad y el ángulo, por lo tanto, consideramos que la categoría de contenido es el de cambio y relaciones. Respecto al contexto, es un contexto científico porque es una aplicación de las matemáticas a la física. Respecto a la escala, consideramos que es el nivel número cuatro porque necesitan los estudiantes, pues, cambiar y tener una eficacia para modificar los parámetros. El tipo de pregunta consideramos que es construida abierta porque se le solicitan a los estudiantes todos los pasos como tal que deben tener para poder desarrollar la actividad. Para finalizar, consideramos que la actividad, después de todo este análisis, tiene un nivel moderado alto, pues, por todo lo que, pues, ya describimos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias.